¡Calla con su madre! ¡Calla! ¡Una mierda! ¿Qué haces jugando acá? ¡Anda tengo una vida! ¡Estudia! ¡Va hue de mierda! ¡Estudia! ¡Barquito! ¡Barquito! ¿Cuántos años tiene mongolito? ¡Estudia! ¡Estudia huevón! ¡Estudia! ¡Trabaja! ¡Sentado en tu casa como huevón! ¡Anda! ¡Estudia! ¡Calla imbécil de mierda! ¡Divertido! ¡Qué divertido! ¡Te diviertes así! ¡Estúpido! ¡Te diviertes así! ¡Imbécil! ¡Así te diviertes nada más! ¡Matando así! ¡Ay! ¡Estoy matando un jueguito! ¡No puedes! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Niñito! ¡Niñito mongolito! ¡Pareces! ¡Voy a matar a los demás! ¡Mongolito de mierda! ¡Anda estudia! ¡Va huevón! ¡Anda estudia! ¡Va huevón! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Adiós imbécil! ¡Good bye! ¡Good bye! ¡Good bye! ¡Manito de fuera! ¡Mierda! ¡Brasileño imbécil! ¡Ay! ¡Brasileño imbécil!